Este evento de entrega de equipamiento productivo para el impulso y fortalecimiento del empleo y también clausura de cursos de capacitación para el autoempleo en apoyo a las personas de la región Socorusco. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien me pidió les hiciera extensivo un saludo. Esa es la misión con la que la Cuarta Transformación ha trabajado en favor de quienes más lo necesitan. Estamos beneficiando a 14 municipios de la región. Estos programas, por lo menos en esta región también, que así es en todo el estado, en todas las regiones, por lo menos el 80% de quienes se está beneficiando son mujeres. Estamos beneficiando a 14 municipios, son 370 personas en total, 265 personas es en el impulso del empleo y 105 beneficiarios de equipamiento. Así que, ¡enhorabuena por ustedes!